Un poco más de detalles. ¿Desde cuándo entonces aplicaría esta restricción vehicular nocturna? Si ya es una opción, si está confirmado y desde cuándo estaría. ¿Y cómo sería entonces también este pedido que se le haría al MITOP para hacer controles aleatorios por placas a los vehículos que salen a la península? Sí, el tema de la restricción vehicular durante la noche se está conversando con la Agencia de Tránsito y Movilidad para disponer los operativos correspondientes. ¿Se confirmará a la ciudadanía desde cuándo inicia una vez que salga la resolución en esta tarde? Sobre el tema del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se hará un comunicado al COE Nacional solicitando específicamente ese requerimiento. Con la estadística correspondiente. Continuamos con Lucila Salazar, de RTU. Autoridades, buenas tardes. Sobre el mismo tema, sí me gustaría un poco la aclaración, porque el limitar la movilidad depende también de un decreto presidencial, de un estado de excepción. En este caso, ustedes, para que quede un poco claro, no limitarían toda la movilidad en un horario específico, sino que sería por placas en algo que usted mencionó también. Estamos hablando de regular la movilidad para, le leo específicamente cómo lo tengo redactado, restricción de circulación vehicular particular, con excepción de vehículos cuyos pasajeros acudan o brinden un servicio esencial. Se entiende, pues, que es para, va a aplicar sobre servicios o temas no esenciales. Lo que debe quedar en claro es que este es un tema para estudio. Quiero que lo tengan claro. No hay decisión en este sentido. Tampoco tenemos competencia en la salida a la vía a la costa. Ninguna competencia. Solo tenemos competencia en Guayaquil. El tema se pondrá en la mesa de estudio y análisis esta tarde. Si se decide que todo sigue igual, todo va a seguir igual. Es decir, no hay ninguna decisión en ese sentido hasta el momento. Sí, Granja de Ecoavisa. ¿Cómo están? Buenos días, autoridades. Entonces, un poco para recapitular. Las nuevas medidas serían ratificar las restricciones de aforo, de actividades esenciales y no esenciales. No se autorizan eventos públicos masivos. Y esos serían los dos anuncios que en primera instancia dijo la... La adicional es que el cohe nacional ayer, o el ministro del ramo, dijo que las clases se suspendían solo una semana para las ciudades con semáforo en rojo, dentro de ellas Guayaquil. Y nosotros le estamos ratificando que la suspensión en Guayaquil es de 30 días. Entonces, ¿cómo la vamos a controlar? La vamos a controlar con justicia y vigilancia. La vamos a controlar con tasa de habilitación, con no renovación de tasa de habilitación, con multas, con clausuras, con lo que tenga que hacer para evitar que nuestros niños se contagien. Perfecto, muchas gracias por esa precisión. Doctor Farhad, por favor, ¿podría recapitular también las cifras de UCI? En realidad, porque por allí algunos compañeros nos quedamos copiando las cifras y no pudimos precisarlas. Muchísimas gracias. Sí, cómo no, con mucho gusto. Estos datos son hasta el día de ayer en la noche. Camas UCI ocupadas, 231 de 238. Esto comprende todo el aparato de salud, tanto público como privado. 231 camas UCI ocupadas de 238, que dan un porcentaje de 97.05%. Ahora, hay que recalcar algo. IES y Ministerio de Salud Pública tienen sus camas ocupadas en un 100% en la actualidad. Ellos ya iniciaron un plan de contingencia, me lo informaron hoy en la mañana, para extender, expandir camas que puedan atender a la demanda actual que existe. En cuanto a camas hospitalarias, hay 383 camas hospitalarias ocupadas, de un total de 468, que corresponden a un 85.84%. Esas son las cifras en cuanto a camas ocupadas, y asignadas también. Continuamos con Dani Huilca, de Huilar TV. Buenos días, señora alcaldesa, a los integrantes del COI y a las personas que están presentes. Aquí, una de las inquietudes principales, estamos actualmente en un proceso invernal, y ya se han dado las primeras lluvias. Y con ello sabemos también los cuadros gripales, que se pueden convertir también en un punto, en este caso, de contagios. En este sentido, ¿qué acciones puntuales se ha previsto, obviamente, para hacerle frente a una variante que ya es de tipo comunitario, como es Omitron? Y la segunda inquietud, con referente al tema de la transportación pública, en cuanto se refiere al sistema Metrovía. Si bien es cierto, hay horas en que son pico, y van las unidades llenas, y por una parte nos ponemos en una contraposición, en el sentido de, pedimos el certificado aleatoriamente, pero al interior de las unidades van totalmente llenas en esas horas. ¿Qué acciones hay puntualmente en ese sentido? Muchas gracias. Buenas tardes. Con respecto a las enfermedades estacionarias, es muy difícil poder cambiar el curso de estas enfermedades, porque, como su nombre mismo lo indica, son propias de esta etapa invernal. Ahora bien, llama la atención, eso sí, de que ha existido un incremento de estas enfermedades, como lo mencioné, la gripe estacional, el CRUV, y eso. Ahora, el detalle que, ¿en qué radica? Nosotros, ¿en qué podemos trabajar? Nosotros podemos trabajar en la prevención de otras enfermedades, como son el dengue. Nosotros, antiguamente, hablábamos de, el dengue era propio de la etapa invernal, pero no hemos dado cuenta de que el dengue está teniendo una tendencia de permanecer todo el año. Nosotros no hemos parado la fumigación, seguimos haciéndolo, seguimos derratizando. Eso es lo que nosotros podemos tratar, pero las enfermedades respiratorias de tracto superior alto son propias. Lo único que se le pide a la ciudadanía, pues no, es que evite. El mismo concepto de evitar el COVID es lo mismo con las enfermedades respiratorias. Si estamos con un proceso respiratorio, debemos, primero, si vamos a estornudar, o usar la mascarilla, en el mejor de los casos. Pero frente a eso no podemos realmente hacer ninguna cosa. Gracias. Respecto de la transportación pública, el 75% de los guayaquileños se moviliza en transporte público. ¿Qué es lo que hemos hecho? Si estamos aleatoriamente pidiendo el certificado de vacunación e impedimos que una persona que no esté vacunada se suba al bus, ya tiene siete veces más protección que una persona que no está vacunada y está en contacto con otras. En ninguna parte del mundo, en las horas pico, los transportistas o los buses van todos sentados. Eso es imposible. Es más, el sistema de transportación pública actualmente se queja de la falta de usuarios debido a la pandemia. Entre ellos, todo el número de estudiantes y maestros que se trasladaban en los buses. Así es que nuestro control es para que la gente que se suba al bus esté protegida, vacunada. De esa manera se pueden trasladar de un lado a otro. Rosalina Vázquez, RTS. Alcaldesa, muy buenos días. A propósito de ese tema que está hablando la metrovía, obviamente con la vacunación están siete veces más protegidos. Sin embargo, usted sabe que de todas maneras la gente se contagia con o sin vacuna. En ese sentido, quizás no va a haber un aforo en la metrovía, por un lado. Y por otro lado, en el tema que realmente también preocupa es el hecho de que si están ocupadas las camas UCI, también se podría decir que hay otros pacientes que tienen otras emergencias y lamentablemente no van a poder ser atendidos entonces frente a esta situación. Y ahí estaríamos hablando de algo sumamente grave, porque estamos hablando de que hay necesidades también en ese sentido. Yo sé que eso es más que todo por parte del gobierno central, pero ¿tienen algún reporte de cuántas personas han tenido que quizás utilizar estas camas y no lo han podido hacer? El doctor Salvador va a responder la parte de las camas UCI. La pregunta respecto al transporte público es que me dice que sí, son siete veces más protegidos si tienen vacuna, pero hay otra cosa adicional, la letalidad. Cuando tienes vacunas puedes contagiarte, pero hay menos probabilidades de que mueras. Esa es la ventaja de que estés vacunado. En este momento, si nosotros pidiéramos a cada pasajero el carnet de vacunación y restringiéramos el uso de la metrovía en las horas pico, tendrías filas gigantescas en los paraderos de gente con y sin vacunas, contagiada y no contagiada. Con lo cual, el problema se haría muchísimo mayor. Por eso, luego del análisis de la mesa técnica, optamos por pedir capnet y que la gente se traslade a sus trabajos, pero con la seguridad, por lo menos, de que si se contagia, no va a morir. Por lo menos tendrá mucha más seguridad respecto de la protección de su vida. Doctor. Roselena, buenas tardes. Respondiendo a su pregunta. Son dos escenarios distintos. Cuando empezó la pandemia no existían camas exclusivas de UCI. En este momento, la cifra que mencionó el doctor Farhat se refiere a camas destinadas a pacientes UCI. Tenemos que recordar que todas las enfermedades siempre han seguido, que todos los accidentes han seguido, todos los eventos cerebrovasculares han seguido. Entonces, ese es otro tipo de contingente. Ahora, ¿qué preocupa? Que un momento de que ya todas las camas de UCI, como está sucediendo, se ocupen. Y después, ¿qué va a suceder con esos otros pacientes? Sí preocupa, pero ya es algo que se escapa de nuestras manos. Nosotros tenemos nuestro hospital bicentenario, nueve hospitales más, tenemos 35 clínicas móviles. Nuestra competencia nos da hasta tener un límite de acción, como son los pacientes leves y máximo moderados. Entonces, nosotros tenemos nuestro plan de contingencia, podemos aperturar salas, pero no para esa magnitud de la severidad de los pacientes. Pero la estadística que habló el doctor Farhat se refiere meramente a ocupación de camas UCI para COVID. Gracias. Vamos ahora con Astrid Zingre, de Católica TV. ¿Cómo está, señora alcaldesa? Muy buenos días. También a la mesa técnica. Usted en días anteriores había hecho un pedido al COE nacional y es que los cantones aledaños a Guayaquil también tomen medidas restrictivas. Pude conversar con autoridades, tanto de San Borondón y como Durán. Y me sorprendió con el caso de San Borondón, por ejemplo, están apostando a la reactivación económica y aumentar los puntos de vacunación. Sin embargo, no hay medidas fuertes, por decirlo de esta manera, porque dejan a libre consideración en los ambientes públicos que se pidan o no los carnets de vacunación. En el caso de Durán hay un aumento de casos de COVID-19 en menos de una semana. Pasaron de 180 cercanamente a casi pasar las 300 contagios. Bueno, primero cada uno debe cuidar su casa. La casa que yo debo cuidar es Guayaquil. Sin embargo, Guayaquil se convierte en el corazón de todas las demás ciudades. En todas las demás ciudades abren lo que quieren, no ponen aforo, reciben el aplauso ciudadano, pero Guayaquil recibe a sus personas contagiadas. ¿Por qué? Porque no abren un solo hospital para poder atender a su gente. ¿Quién está siguiendo? Y esto porque lo hemos conversado y va a implementar las mismas medidas y está en la misma línea, San Borondón. San Borondón lo está haciendo. Ya empezó con el tema clases. También lo está haciendo en el tema foros. Es muy cierto que estas no son medidas populares, pero cuando uno tiene que tomar medidas entre la vida y la popularidad, se inclina hacia la vida. Los demás cantones, hasta donde yo conozco, no han tomado medidas. Se lo plantea el COE Nacional. Me dijeron que eso era intervenir en la autonomía de los cantones, pero si tenemos el 97% del país en semáforo en rojo, 193 cantones, yo creo que el COE, con todo respeto, porque yo creo que Juan Zapata hace un buen trabajo, debe ya exigir medidas, porque ya implantó el semáforo, y no solo sugerir medidas, porque si tú sugieres, no se las cumplen. Si las exiges, se las cumplen. Mientras tanto, Guayaquil, con sus recursos, paga medicinas, hospitalización, y estamos hablando de municipios nada más, pruebas de pacientes que vienen de todos los cantones aledaños, y vienen de provincias también. Vienen del oro, vienen de los ríos, vienen hasta de la sierra a Guayaquil. Entonces, somos, sí, la gran ciudad que los acoge y los cura, pero que cada uno se haga cargo de su casa. ¡Gracias!